¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primordial de este deck, como no puede ser otra cosa, pues el Mago Oscuro. Yo llevo tres copias del Mago Oscuro. Tengo que aclarar que el deck del Mago Oscuro es de los decks que más variantes tienen, ¿sí? Esta no es la definitiva para nada y puedes modificarle muchísimas cosas. Esta solo es una versión que me ha estado sirviendo, que me gustó mucho jugarlo, es muy divertida. Entonces, en esta versión yo sí llevo mis tres Magos Oscuros porque hay otras versiones que llevan dos y hay unas versiones que llevan incluso una. Pero por lo menos en esta versión yo sí llevo tres Magos Oscuros. Es para aclarar eso, ¿eh? Hay muchísimas versiones del Mago Oscuro. Esta solo es con la que yo más me acomodé jugando. En esta llevo tres Magos Oscuros. Llevo una Chica Mago Oscura, igual nada más para fusionar o para hacer efecto del Soul Servant. Entonces, para eso nada más llevo una Chica Mago Oscura. Realmente no es necesario más para nada. De hecho, muchos ni siquiera la llevan. Les repito, esta es otra versión. Yo sí llevo una. El T-Maius de United Dragon. Muy buena carta. Se convoca especialmente y nos ayuda a fusionar más rápido. Entonces, igual a uno. Creo que a uno es más que suficiente. No sé si haya versiones que jueguen dos, tal vez. Pero por lo menos a mí solo uno. La Varita del Mago de las Pocas. Por no decirlo, la única carta que vamos a convocar normalmente. Nuestra única Normal Summon es buena. Lo que hace es que se convocan normalmente. Y nos añadimos una mágica o trampa. Carta del Dec a nuestra mano. Que específicamente liste Mago Oscuro en su texto. Durante el turno, nuestro oponente puede activar. Cuando activemos una mágica o trampa o un efecto. Y mientras esta carta está en el cementerio. Podemos tributar un Spellcaster. Y añadirnos esta carta de nuevo a nuestra mano. Entonces, muy buena. A tres es así a fuerza. Porque es nuestro único Normal Summon. Seguimos con otro. Que antes esta carta estaba carísima. Pero gracias a las reimpresiones. De hecho, esta es de la Megalata. Como pueden ver, MP23. Es de la Megalata del año pasado. El Illusion of Chaos. Una gran, gran carta. Que nunca la vamos a convocar por ritual. De hecho, la llevamos por su siguiente efecto. Que es, puedes revelar esta carta en tu mano. Y añadirte un Mago Oscuro. O un Monstruo no Ritual. Que lo mencione de tu deck a tu mano. Después, coloca una carta de tu mano en el tope del deck. Es casi, casi por el único efecto que lo vamos a llevar. Entonces, a dos. Está bien. ¿Y por qué vamos a llevar este? Pues, por este otro muchachón. Magician Souls. Esta igual, cuando salió, estaba carísima esta carta. Carísima. Cuando salió ahorita con todas las reimpresiones que ha tenido. Ya no está nada cara. Y es muy, muy buena para el deck de Mago Oscuro. Este sí es casi, casi obligatorio llevarlo a tres. Este, así que yo lo llevo a tres. Este, hijo de este. A mí me gusta. Les digo más que nada por poder activar el efecto del Zone Servant. De poder robar más cartas. Pero si ustedes no quieren llevar a la Falladium Oracle Mana. Los comprendo. Pueden llevar más Hand Traps. Porque, de hecho, ahorita, como pueden ver ahorita. Las Hand Traps, ya solo llevo tres. Dos Ash Blossons y un Effect Veilet. Pero, si ustedes no quieren llevar las Falladium Oracle Mana. Pueden llevar, tal vez, las tres Ash Blossons y dos Effect Veilet. O dos Infinite Impermanence. Como ustedes quieran, les repito. El deck del Mago Oscuro es un deck que tiene muchísimas variables. A mí me gustó llevar las Oracle Mana. Pero, si a ustedes no les gusta. Pues, pueden llevar otra cosa. Y, bueno, de Hand Traps, pues, estoy llevando dos Ash Blossons. Y un Effect Veilet. Ay, pero ya me estoy ahogando. Y un Effect Veilet. Y, bueno, estos fueron todos los monstruos. Este, como pueden ver, no son muchos. Y ya van cambiando conforme van sacando soporte. Entonces, seguimos con las cartas mágicas. La carta más importante, creo, del deck ahora. De la carta mágica. Soul Servant. Esta sí o sí la tienen que llevar a tres. Igual, cuando salió estaba carísima. Pero, gracias a las reimpresiones, ahorita no está tan cara. O sea, no es que esté barata, pero no está tan cara. La carta que reduce a dos fue el círculo de Magia Oscuro. Esta lo que hace es, miras las tres cartas del tope de tu deck. Y si hay un Mago Oscuro o una carta mágica o trampa que liste a Mago Oscuro en su texto, lo agarras. Después, si un Mago Oscuro es convocado normal o especialmente en mi lado del campo, acepto en tu Damage Steps, puedo seleccionar una carta que mi oponente controle y bañarlo. Un gran 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 efecto, pero a dos creo que ahorita está bien. Soul Servant nos acelera muchísimo más que el círculo de Magia Oscuro. Entonces, a dos está bien. Ojo de Temayus. No es buscable, por eso lo llevo a dos. A tres no, por eso llevamos este... ¿Dónde está? Este, el otro Temayus. El Temayus de United Dragon lo llevamos en vez de llevar tres, llevamos dos y un Temayus. Ya que, pues, lastimadamente les repito, esta carta no es buscable. Pero, bueno, a dos está bien. Un Dark Magic Attack, solo uno, circunstancial tal vez. Me gusta a mí porque podemos quitarnos cosas que tenga nuestro oponente atrás que nos esté chingando. Entonces, uno está bien. El campo, que es como tener otra Piedra Eterna. Uno solamente igual. Ahorita les voy a mostrar un campo mejor. La otra carta que nos va a permitir funcionar. Secrets of the Dark Magic. Igual solo uno, a dos creo que no. Y esta viene la otra carta, la carta MVP del deck. El Pueblo Secreto de los Magos. Secret Village of the Spellcaster. Buenísima. Si tienes esta carta y logras sacar a tu dragón, ya ganaste. Ya no tienes, tu oponente no tiene nada que hacer. Ya prácticamente es juego. Así que a tres, este, tres, este Village es obligatorio. Casi, casi en este, por lo menos en este, en este deck, a tres es obligatorio llevar las Villas. Cartas que ya no son específicamente del Mago Oscuro, pero que dan buen soporte. Igual despliega de fusión. Mostramos un monstruo de fusión del extra deck. Y convocamos un monstruo de nuestro deck que esté listado. Así de simple y muy buena, a dos. Preparation of Rite. Igual, los vamos a usar nada más para tener a Illusion de Cow. Y Illusion de Cow lo vamos a usar para tener el Magician Soul. Entonces, esto es más que nada para acelerarnos la mano y tener lo más rápido posible el Magician Soul en mano. Y bueno, estas son todas las cartas mágicas. Vamos a terminar, por lo menos el Main Deck, con las cartas de trampa. Dos Eternals Soul nada más. Sí, antes usaba tres, pero ya ahorita se me hace muy lento usar tres. Así que dos está bien. Y este es el cambio que les decía también. Antes de llevar Triple Skill Drain, que estaba cerdísimo llevar Triple Skill Drain. Pues ahora solo llevo un Skill Drain. Y dos Soul Emestrine. Que igual es bueno para interrupciones cuando convocan especialmente monstruos. Pues es buenísimo para esto. Y bueno, terminamos con el Extra Deck. Y bueno, para concluir, tenemos el Extra Deck. Llevamos un Dark Magician de Night of Dragon Magic. Que es de los últimos monstruos que salieron de soporte para el Dark Magician. Es muy bueno. Que hace este monstruo. Que bueno, si este monstruo ataca a un monstruo en defensa, hace daño de penetración. Una vez por turno. Cuando mi monstruo destruye a un monstruo oponente, inflige daño de batalla. Equivalente al ataque original del monstruo destruido. Si esta carta es destruida, puedes convocar especialmente tanto un Mago Oscuro y un Gaia de Dragon Champion. De tu mano, de Extra Deck y o Cementerio. Buenísimo. Por eso llevamos uno. Y por ende, como su efecto invoca un Mauscuro y un Gaia de Dragon Champion. Pues llevamos un Gaia de Dragon Champion. Y así ya vamos a tener un monstruo fuertísimo. De 2600 de ataque. Buenísimas este soporte que le llegó. Bueno, la clásica ya a estas alturas de Dark Magician. Un clásico. Nuestra condición de victoria. En Red Ice Dark Dragon. Debes de llevar a fuerza. Si juegas el Mago Oscuro, a fuerza debes de llevar el Red Ice Dark Dragon. No hay de otra. ¿Puedes llevarlo a dos? Sí. No tan descabellado. Así de, güey, llevas dos dragones por estar loco. No, puedes llevar a dos. Yo llevo el dragón a muleto. Para aumentar. Por si hay un monstruo muy fuerte. Con eso por lo menos voy a tratar de destruirlo. Bueno, Dino Oscuro para los monstruos dragón. Si hay muchos dragón, esto me puede ayudar. Y bueno, lo que antes era el Boss Monster. El Mago Oscuro. El Ginete del Dragón. Ahora ya igual solamente a uno. Ya que tenemos muchísimos monstruos más fuertes que él. A uno, pero sigue siendo buena carta. No me malentiendan. Sigue siendo buena carta. Pero bueno, ya teniendo al dragón. Al de Dark Magician. Pues ya el Ginete se quedó un poquito atrás. Pero a uno sigue siendo muy buena opción. Ahora vamos con los XYZ. Que solo son tres. El Boss Illusion Magician. El número 11. Y el Red Ice Flower Metal Dragon. Que estos los vieron en mi deck del Gate Guardian. Así que estos son solo los XYZ. Que son poquitos. Y por último, los links. Que bueno, son links genéricos que van a ayudar. El Nightmare Clinic. El unicornio para quitarnos cosas. La pequeña bruja. La pequeña aprendiz de bruja que se parece a Chinese Sherry. Se parece un poquito. Igual nada más a uno. Casi nunca le ha sacado. Pero bueno, el soporte indirecto o directo. Y los links para ayudarnos. Este para quitar al Mago Oscuro. Y poder después revivirlo con un alma eterna. Y activar efecto del círculo para bañar. Y este para quitarnos la varita del Mago. Y después, si activamos alguna mágica o trampa. Poder añadirnos a la mano. Es más que nada para estos. Para eso son estos links. Y bueno, pues este fue mi deck profile del Mago Oscuro. Espero les haya gustado. Ya voy a seguir subiendo más deck profile. Tengo uno de Umi. El de el pescador legendario. Que lo sigo perfeccionando. Tengo también este. ¿Qué otro de? Ah, antes de que salga el estructurado. Del. Antes de que salga el estructurado del Blue Ice. Voy a subir este. Un deck profile. Con las cartas que ahorita tengo. Así que estén pendientes al canal. Yo soy Vanity619. Espero les haya gustado este video. Y si son nuevos o llegaron de casualidad a este video. Por favor, suscríbanse. Eso realmente me ayudaría muchísimo que se suscribieran. Así que igual que dejen su like. Pero más que se suscriban. Así que yo soy Vanity619. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.